Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por El pasado 8 y 17 de noviembre el Ministerio de Hacienda informó al medio financiero a través de lo que se conoce como hechos relevantes La convocatoria a una subasta de recepción de ofertas para contratar los servicios de un puesto de bolsa local Con el propósito de poder asignar, colocar bonos de deuda interna La convocatoria mencionaba que deberían ser puestos de bolsa locales con la capacidad de colocar al menos 400 millones de dólares Con el propósito de atraer fondos para financiar el faltante fiscal que nuestro presidente había anunciado que se encuentra en un asunto crítico El 17 de noviembre el Ministerio de Hacienda anuncia que recibió las cuatro ofertas por un total de 3.700 millones de dólares Que casi coincide con el faltante fiscal del 6% del Producto Interno Bruto Y que tomaron la decisión de escoger un puesto de bolsa de esas cuatro ofertas Con una posibilidad de colocación de 1.500 millones de dólares a un plazo de 10 años Y a una tasa fija que si bien es cierto no se mencionó Se especula que podría rondar entre un 7 y 7,5% Hasta ahí digamos una buena noticia en el sentido de que se cierra el problema de las finanzas públicas Pero la mala noticia es que se hace no a través de una mejora de los ingresos O de una reducción de los gastos Sino que de nuevo se hace vía deuda Y esto significa tirar la pelota hacia adelante Para que sean las nuevas generaciones Vía intereses quienes tengan que hacerse cargo De una deuda pública Que de por sí ya es alta La del gobierno central un 40% El Producto Interno Bruto Y la del sector público consolidado casi un 60% Pero también ha causado mucha inquietud A raíz de que se especula Que estos fondos no provienen De recursos internos Sino que sería una triangulación Para que bancos internacionales Compren estos bonos de deuda interna Y que vengan al país dólares del exterior Existe la duda Si esto estaría en contra Con el artículo 121 Inciso 15 De la constitución política Que obliga A que el Ministerio de Hacienda Cuando se endeude en el exterior Tenga que pedir una autorización expresa A la Asamblea Legislativa Que por dos terceras partes De sus votos Debería aprobar La consecución de estos recursos Como les digo Este tema está en discusión Al menos por el momento Al menos por el momento Se han causado expectativas De que viene esa cantidad de dólares Y como vendrían a financiar Gastos en colones Pues están generando expectativas De una eventual apreciación del colón Que haría que se recomiende Movilizar los ahorros De dólares a colones Con lo cual De nuevo se metería Más presión A una apreciación Del tipo de cambio Restándole competitividad A los productos de exportación Turismo Y productos locales Costarricenses Estaremos en este programa De Economía Hoy Al pendiente De más información Para poder medir Los posibles impactos Sobre los principales Macroprecios Gracias por estar con nosotros En un programa más De Economía Hoy Democratizando la educación financiera Es presentado por Economía Hoy Democratizando la educación financiera